Brr, barro, 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 barro Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo solo pa' un cambio Un traguito oscuro y un bombo Y yo me pregunto como hago Para verte atrás Para comerte Lo de ayer solo fue un traje Un draguito oscuro Y un bombarde Y yo me pregunto Cómo hago Para verte otra vez Para comerte Después de probar esa boca Es lo único en lo que yo ando pensando Tu cuerpo me tiene temblando Y eso que apenas que estamos empezando Pegadito a la pared Un besito le robé Compaginamos también Y no le vivimos al cien Oh, oh, oh Ay, perdón la compagina Tanto movimiento lento Tú eres algo y yo sediento Ya, ya, ya solo fue un traje Un draguito oscuro Y un bombarde Y yo me pregunto Cómo hago Pero verte otra vez Para comerte En la mañana te como como el desayuno Debo todo ese culo Verificado sin chulo Si ganas las nubes de humo Tú me prendes Estoy a fuego como el arte Tu cuerpo no lo dejaste Tú me prendes Estoy a fuego como el arte Tu cuerpo no lo dejaste Te voy allá solo Por un traje Un draguito oscuro Y un bombarde Y yo me pregunto Cómo hago Claro Tuna vez otra vez Para comerte De Rooki De Rooki Cantare music Dímelo, man Díaz La Vos Ay, 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 ay Por eso, hermanos